Hey amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hablaros de los 15 jefes opcionales más duros de la saga Souls. Os voy a ser sincero, en principio iba a ser un top 10, pero al final me han venido a la mente 15 jefazos que me hicieron sufrir muchísimo y no he querido reducir el top, cosas que pasan. Por cierto, en este vídeo voy a hablaros de bosses del Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodborne y Elden Ring. Vale, Sekiro no está, pero si estuviera tengo que deciros que seguro que metería al demonio del odio al búho padre y a Isina Sina. Me he tropezado contra el escenario, por eso me ha dado duro. Volviendo al tema del vídeo, estos jefes opcionales muchas veces son más duros que los jefes obligatorios y yo creo que no los han puesto obligatorios para evitar la rotura masiva de mandos y teclados. Sin más dilación, comenzamos con el top. Let's go! Voy a comenzar este top hablando de un jefe del Demon's Souls, pero os voy a dar 5 segundos para que vosotros mismos penséis en qué jefe opcional podría estar en este top del juego. 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta correcta es que Demon's Souls no tiene jefes opcionales, luego no puede haber ningún boss del juego en este top. Ahora sí, en el puesto número 15 de este top he puesto al demonio de fundición de Dark Souls 2, como me hizo sufrir este tío. Es un enemigo durísimo, mucho mucho más difícil que el resto de los enemigos a los que te encuentras durante el juego normal. Tened en cuenta que este jefe ya parecía la versión original del juego y que los jefes del Dark Souls 2 no eran especialmente complicados, pero es que este golem es muy muy duro. Comienza golpeando fuerte y vas controlando el combate, pero a medida que este discurre, se va potenciando, añade un aura de fuego en torno a su cuerpo que te va haciendo daño poco a poco y luego añade fuego a su arma, con lo que sus ataques hacen daño masivo. En el siguiente puesto del top he elegido un jefe de mi juego favorito, Dark Souls. No discutamos a ver cuál es el mejor juego de la saga Souls. Mi favorito es Dark Souls. Ok, vale. Pues resulta que cuando volvemos al refugio de los no muertos nos encontramos con un demonio salvaje que resulta ser físicamente igual que el demonio del tutorial, pero mucho, pero que mucho más complicado. Y es que este enemigo tiene unos ataques mágicos que como estés delante de él, te arrasan, quitan muchísima vida y son súper complicados de esquivar. Luego lo que ocurre es que si justo te pones detrás de él, a veces se buguea y es fácil derrotarle. Pero bueno, esta es la táctica de estar detrás de él. Ojo que si estáis pegados os sigue dando, o sigue dando el man blue. El enemigo del que voy a hablaros ahora se trata de uno de los rivales más peculiares de todos los juegos de la saga souls. Así pensándolo súper rápido os diría que es el enemigo más grande y uno de los más poderosos de todo el juego. Si no me equivoco, si me equivoco me decís en comentarios y quiero hablaros del dragón antiguo de Dark Souls 2. Un jefe opcional que es un amigo, realmente no hay que atacarle, ya nos va a dar el objeto simplemente hablando con él, pero que si le atacamos va a resultar que tiene una vida inmensa, unos ataques demoledores y que te hacen insta kill, salvo que vaya súper preparado. Y el ataque más peligroso de todos, sin lugar a dudas, es uno en el que sale volando por el aire y tira un fuego hacia abajo que ocupa pues casi toda la pantalla. En fin, se trata de un enemigo muy complicado y con el cual habrá que tener suma paciencia para poder derrotarlo, porque tiene una vida gigantesca. Un garrote más 10 en peligro... ¡Oh no! Me ha quemado, me ha quemado entero con ese ataque que nos quita toda la vida. Cómo me hizo sufrir este tío, todavía tengo recuerdos del Vietnam con él. Me refiero al mártir Logarius de Bloodborne. Ya para empezar el camino para llegar a este jefe opcional es bastante largo, así que cada vez que mueras tienes que sufrir por hacer el camino otra vez y luego por enfrentarte al boss. Su primera fase, bueno, te lanza magias y no es tan complicada, pero es que la segunda, salvo que le pilles el truco al parry, me parece de hardcore gamer coreano total. Y es que este jefe te ataca con una agresividad impresionante, va poniendo magias que te molestan un montón, sale volando por los aires... ¡En fin! ¡Cómo lo odio! Ahora quiero hablaros de uno de los combates más bonitos y desafiantes de todos los juegos de la saga Souls, que es el combate contra Siralón, el samurai de Dark Souls 2, de uno de sus DLCs. Este enfrentamiento es precioso, es divertido, pero también es muy muy duro. Cuesta bastante aprenderse las mecánicas para poder castigar a este rival tan ágil, tan rápido, que nos ataca con tanta precisión. Y recordad que en Dark Souls 2 no es que seamos especialmente ágiles con nuestros esquives. Todo esto suma para que este enemigo sea uno de los más difíciles de toda la saga Souls. El chaparrín y bajito Arkham Bazinga contra el poderosísimo Siralone, que todos los bosses miden el doble que nosotros, parecen jugadores de baloncesto. Vaya, 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 llega el momento de hablar del primer jefe de Elden Ring de este top. Mog, señor de la sangre. Un boss opcional que te puede hacer sufrir muchísimo. Yo considero que tuve bastante suerte y lo maté en relativos pocos intentos, pero es que es muy muy duro. Está pensado para castigar a la gente y es que resulta que este semidios cambia la velocidad de sus ataques, los cuales tienen mucho rango y de esta forma nos pilla casi siempre. Alterna distintos ataques de piromancias y de sangre que hacen bastante daño. Cuando pasa un rato, cambia de fase, pero antes de hacerlo recupera vida y encima nos hace daño masivo. Y como no, la segunda fase es un auténtico infierno. El jefe es mucho más agresivo, llena toda la pantalla de proyectiles y magias. En fin, se trata de un enemigo poderosísimo. Toma amigos, toma amigos, no sé ni cómo lo he matado. Creía que me va a costar unas horas y esta build buenísima. Puesto número 9. Un jefe horrible para una zona horrible. Sí amigos, quiero hablar de Luth y Zalens, mascotas del rey de Dark Souls 2, del DLC donde está la ciudad nevada, de ese infierno, de ese mapa que es para mí quizás el más complicado de toda la saga souls, donde desaparece la visión totalmente, donde hay unos caballos horribles y cuyo jefe final es una versión muy muy complicada. Hay que luchar contra dos enemigos a la vez. Estos dos tigres mejor que mates al primero o lo tengas muy debilitado antes de que te salga el segundo, porque es que cuando te atacan los dos a la vez, pues como hacen daño masivo, muchas veces mueres. Por cierto, si te gusta el vídeo te animo a que te suscribas al canal y así youtube te avisará de más vídeos como este. Amigos, amigos, cuando yo jugué a Dark Souls 3 he de reconocer que los jefes no me costaron mucho, pero todo cambió en cuanto tuve que luchar contra el rey sin nombre. ¿Cuánto me mató este tío? No recuerdo las veces, pero ya os digo que me mató más de 20 veces seguro y no estoy orgulloso de ello. Resulta que este enemigo tiene dos fases. La primera es un poco toca pelotas, pero bueno, con unos cuantos intentos la superarás. El rey sin nombre cabalga a lomos de un pajarito y nos mete unos porrazos que no veas. Pero es que luego cuando matemos al pajarito vamos a ver a este titán enfurecido y entonces la cosa se va a complicar muchísimo, porque este tío es muy ágil, hace daño masivo, sus ataques tienen muchísimo rango y cambia la velocidad de sus ataques y el sufrimiento que me causó fue terrible. Venga, que te quiero atontar. Uy, me he equivocado. ¿Le podía haber hecho ahí un criticazo? Llegó el momento de hablar de amígdala, un boss pesadillesco del Bloodborne, una gigantesca araña con cabeza de mosca que es opcional y contra el que luchamos en distintas zonas. Yo quiero hablaros sobre todo de mi experiencia cuando luché contra esta señorita en las mazmorras del Cali. ¿Y por qué? Pues porque tienes que luchar con ella con vida reducida y entonces las cosas cambian. Te va a matar con muchísimos ataques de un solo golpe y te vas a desquiciar, porque este enemigo tiene mucha vida y como he dicho, la mayoría de sus ataques te matan de un solo porrazo. Este tío es uno de los más tocapelotas de todo Elden Ring, el comandante Nial. ¿Cómo me costó? Me hizo perder dos horas de mi vida este comandante tocapelotas. Al comenzar el combate invoca a dos enemigos que son bastante duros y que como te pillen entre varios o te hagan un combo, te matan en un instante. ¿Pero qué ocurre? Que si matamos a los enemigos, pasaremos a la segunda fase y entonces el comandante se volverá mucho, mucho más difícil. Conseguirá el poder del rayo y lo que hará es pegar unos pepinazos que no veas. Muchas veces son insta-kill. Lo cierto es que en este top no he metido a muchos jefes de Dark Souls y probablemente es porque los jefes opcionales de este juego no son muy complicados y quizás no hay tantos. Pero sí que he de meter a Calamet, el dragón negro, uno de los mejores combates de todo el juego y de la saga Souls y resulta ser, ya os digo, un enfrentamiento muy desafiante y que vamos a tener que aprender de memoria porque este enemigo es muy muy castigador, muy ágil, tiene muchos tipos de ataques. Resulta ser un rival formidable, lanza un fuego que hace un daño masivo, luego tiene unos zarpazos que también son muy poderosos y es muy agresivo, puede golpearnos con la cola, puede hacernos cargas y tiene un ataque peligrosísimo que es un agarre que nos mete un debuff y con el cual recibiremos el doble de daño durante un periodo de tiempo. Este enemigo es muy muy curioso y realmente se trata de un boss único de la saga, por lo menos desde mi punto de vista. El morador de la oscuridad, se trata de unos jefes más difíciles del Dark Souls 2 original y para acceder a él hay que vencer unos escenarios donde están los enemigos más duros de todo el juego. El tema es que cuando llegues a luchar contra este jefe te vas a encontrar con un enemigo poderosísimo, un ángel de la muerte que nos lanza hechizos muy poderosos, oscuros y de fuego. Nos costará un rato pillarle el truco, pero el problema vendrá que cuando le quitemos la mitad de la vida este enemigo se va a duplicar en dos y nos va a hacer lo mismo, pero por dos, amigos, y luchar contra dos jefes tan formidables a la vez es un auténtico infierno. Ya estamos con la medalla de bronce de este top, el puesto número 3, y en este caso quiero hablaros de un jefe de Bloodborne, concretamente del DLC. El boss opcional, Laurence el primer vicario. ¿Cómo me costó este tipo? Una versión potenciada del jefe inicial del Bloodborne, la bestia clérigo. Pero es que este Laurence tiene ataques que tienen daño de fuego, hace mucha más vida, sus combos son mucho más letales y sobre todo tiene una segunda fase en la cual puedes morir rapidísimo. Al jefe se le caen las piernas, nos empieza a perseguir como un loco, llena toda la arena de lava y es muy muy fácil morir. La medalla de plata de este top y segundo puesto es para el dragón Midir, que enemigo más poderoso del DLC de Dark Souls 3. Un rival muy pero que muy duro, muy desquiciante, con muchísima vida, con un montón de ataques variados y sobre todo es muy difícil pillarle el punto las primeras veces que luchas contra este rival, porque es que este dragón tiene pocos puntos débiles y hay que golpearle la cabeza. Lanza fuego de distintas maneras, si nos aproximamos mucho, nos golpea con la cola con contundencia. Es capaz de pegarnos un mordisco que nos mata en un segundo y lo único bueno que puedo decir de este combate es que la segunda fase no es tan complicada y que cuando le queda poca vida, lo normal es que el jefe se quede vulnerable y le matemos de un glorioso crítico. Ahora... ¡toma! Me lo he pasado charloteando la magia de Darksus, un boss que me costó 25 intentos. Y en el puesto número uno de este top, ¿qué voz habré puesto? Creo que está bastante claro si habéis estado atentos y es que el jefe opcional más difícil y os diría que el jefe más difícil de toda la saga Souls es Malenia, la espada de Mikeia de Elden Ring. Menudo jefe, si es que lo han preparado para luchar contra él con dos personas. Sí amigos, porque en este juego podemos invocar a un ayudante y os recomiendo que lo hagáis en este combate. El tema es que Malenia es un jefe muy muy duro con dos fases, tiene unos ataques complicadísimos de esquivar, uno que te hace daño masivo y es insta-kill como no lo escribes bien. Y cuando pasas a segunda fase recibe otros ataques variados que son también insta-kill y en fin, resulta ser muy pero que muy desesperante. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y os dejo otro en la pantalla que os gustará. Un saludo y hasta luego.